Bien, ahora pasamos al último nivel, nos queda por superar, en la cual una vez que derrotamos a los generales del negaverson, pasamos, sí, al polo sur, polo norte, donde se sitúa la guarida de la reina Beryl, sí, y agarro un cristal de plata para poder aumentar la barra de energía, que me va a venir bien, la verdad. Tomá, uy, primer golpe que recibo en este nivel, pero bueno. Así que este nivel, me acuerdo que en el anime cuando las chicas, cuando Sailor Moon y las chicas llegaban al polo sur, me acuerdo que hubo momentos tristes, sí, que las Sailor Scouts se morían, me acuerdo que se morían, sí, en serio, pasaba ese momento que seguramente hizo llorar a muchos esa escena, esas muertes. Sí, que se morían, en serio, se morían las Sailor Scouts y por culpa de unas malignas, sí, unas secuaces de la reina Beryl, que las mandaba para que se deshagan de ellas. Pero en la cual, ella, en el anime yo me acuerdo que las Sailor Scouts no se morían porque esas secuaces las mataban, sino que tuvieron que sacrificar sus vidas, porque no podían, porque creo que tenían los mismos poderes que ellas, sí. Me acuerdo que, bueno, ahora como estoy jugando con Sailor Jupiter, ella fue la primera en morir, me acuerdo, sí, en el anime pasaba eso. Sailor Jupiter fue la primera de las Sailor Scouts en morir, ahí en el anime. Después se morían, sí, creo que sí, creo que sí, Sailor Mercury, después Sailor Venus y después Sailor Mars, sí. Bueno, les estuve un poco... Bueno, si viste el anime ya sabrás de qué estoy hablando, antes que nada. Pero un poco cuento, a veces me suele pasar que cuento cosas del anime cuando juego a un juego basado en una serie, así. O en una película, cuando juego a algún juego de películas, pasa. Tomá. Porque... Tomá. Porque a mí me gusta, sí, contar un poco qué pienso de algunas escenas. Yo, la verdad, cuando vi la primera vez... Bueno, yo por suerte no lloré cuando vi el anime. La parte de cuando mueren las Sailor Scouts, la verdad, yo no lloré. En serio, porque bueno... Me resultó un poco más... Bueno, en las últimas temporadas fue un poco más triste lo que pasaba, pero bueno. Eso lo vamos a ver, eso lo voy a hablar otro día, más adelante. Si llego... Bueno, si llego a jugar a los demás juegos de Sailor Moon del Super Famicom. Ahí sí, que están basados en las siguientes temporadas. La mayoría de los juegos de Sailor Moon que salieron en Super Famicom. A ver... Una vida, bien. Me va a servir. Bueno, igual... No tengo posibilidad de perder todas las vidas. Casi imposible, pero bueno. Tomá. Vamos. Hay más enemigos nos ponen. Uy. Tomá. Me están... Me están... Me están golpeando. Tomá. Tomá. Bien. Ay. Pasé encima. Ya llegamos otra vez de vuelta a la... A la guarida del Negaverso, por fin. Un castillo, sí, de la Deina Berry. Bueno. Más bien a la guarida. No es un castillo. Porque bueno. Según me acuerdo en el anime era un escondite que tenía la Deina Berry. Y... Bueno, un... Bueno, si bien... Si no me equivoco. Porque bueno. Ay. A veces me olvido porque... Y hace mucho. Hace un par de meses que... He visto el anime. Bueno, en realidad, el anime de Sailor Moon lo he visto... Hace un par de meses. Y no... Y la verdad... No me acuerdo mucho. Ya. Tomá. Es otro cristal de plata. Pero bueno. Espera. Voy a matar a estos. Antes de... De agarrarlo. Tomá. Tomá. Ah. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Uy. Muere. Esa. A ver, me conviene agarrarlo el cristal. No, todavía no. Morite. Morite, morite, morite. Uy. 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 Un poco sufro cuando me golpean muchas veces. Bueno, ahora sí lo voy a agarrar. Ahí está. Recuperé energía. Uy. Pero siempre me sorprenden en esta... Fase. Hay veces que voy tranquilo y nada. Y a veces aparece algún enemigo. Me hace como una... Sí, como una especie de... Sí. Me sorprende así a los golpes. Me hace como una especie de emboscada. Sí. Me hacen emboscadas. Así. Me golpean. Cosas como esas me pasan. Tomá. Sí me tienden una trampa. Para golpearme. Esas cosas me pasan. Tomá. Lo lancé. Y porque a veces cuando te acercas a los enemigos los podés golpear. O cuando aprietas la flechita los podés lanzar. Tomá. Esa. Esa. Bien. A ver. Y ahora. Que viene. Uh. Estos son los últimos enemigos. Sí. Sí. Ya me acuerdo. Estos payasos gordos son los últimos enemigos del juego. Estos dos. Y después ya pasamos al jefe final. Sí. Tomá. Ahí. Tengo seis vidas encima. Llegué bien. Listo. Llegamos. Estallamos al jefe final. Pero antes de pelear contra la reina Beryl. Tenemos que pelear obviamente con. Con el príncipe de Endymion. Sí. Con. O más bien Darien. Que está poseído. Por la reina Beryl. Está siendo manipulado. Al igual que en el anime. Que lo controlaba la reina Beryl. Lo convirtió como en un esclavo. Sí. Como verán. Lo volvió un espadachín. Sí. Con una espada. Ataca. Hasta puede lanzar. Ondas así oscuras. Con la espada. Pero bueno. Hay que matarlo. Porque bueno. No queda otra. Tomá. Me acuerdo que en el anime. Sailor Moon no quería pelear. Cuando llegaba. Hasta la reina Beryl. No quería hacerle nada. Pero bueno. Lo tenía que. Pelear contra él sí o sí. Pero bueno. Bueno. Ahora sí. Se viene la pelea. Final. Contra la reina Beryl. Ay. Espero que no me cueste. Como las otras veces. Que me ha costado la verdad. Vencerla. Tomá. Uy. Me invocó. Ay. Me empezó a invocar los rayos. Estos. Rayos molestos. Ay. Tomá. Ahí está. Le tiro. Tomá. Uy. La de. Le quería tirar. Tomá. Por lo menos le di con esos. Mini tornados. Sí. Lo que sean. Sí. Uy. Ay. Tomá. 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 Vamos que ya te gano. Vamos que ya te gano. Tomá. Tomá. Te gané. Sin problemas. No me costó. En esta partida la verdad. No me costó. De. Derrotar a la arena. Sin problemas. Me acuerdo que en las anteriores partidas. Siempre me pegaba con esos rayos. Y encima. No me mató. No morí ni en todo el nivel. La verdad. Eso es lo bueno. En esta partida me fue mejor que en la. Que en las anteriores. Pero bueno. Ahí vamos. El final. De. Sailor Jupiter. Bueno. Aparece elita. Con su. Forma normal. Y si. No sé que hice. Pero bueno. Seguramente dice que ya salvaron. Derrotaron a la reina Beryl. Salvaron. El mundo. Sí. Además de salvar. No solo. Su ciudad. También el mundo. Me salvaron. Como en el anime. Bueno. Eso es todo. Bueno. Pero eso sí. Todavía me falta una partida más. Que es. Que es la partida con Sailor Venus. Que la voy a subir. Cuando pueda. Dentro de poco. No sé si la semana que viene. O cuando pueda. Y cuando tenga ganas. Eso sí. Voy a subir. La partida que me queda. Y después. Bueno. No voy a subir videos de Sailor Moon. Hasta. Por un par de meses. Hasta que me termine. Por lo menos. La versión de Super Famicom. Pero bueno. Bueno. Eso es todo gente. Espero que les haya gustado. Esta partida. Con Sailor Jupiter. Y. Sí. Nos vemos en el próximo. Video que haga. Que bueno. Jugaré otra cosa. Antes de. De jugar con Sailor Venus. Para terminar. Así que bueno. Nos vemos gente. Chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima.